El Museo del Rón y la Caña, ideado por José Alberto García Hernández, exhibe la riqueza y producción de un sector que guarda una gran historia de creación y elaboración. Nosotros continuamos en este recorrido especial por el Museo Dominicano del Rón. En este momento me hago acompañar de la licenciada Altagracia Carrasco, que nos da más detalles acerca del museo. Estamos aquí en la zona colonial, específicamente en el Museo del Rón y la Caña dominicanos. Podemos encontrar aquí diferentes elementos alusivos a lo que es el cultivo de la caña como materia principal en la elaboración del alcohol. El alcohol es producto de fermentos de una parte del jugo de la caña y otra parte puede ser de melaza de la caña, que es un subproducto que se obtiene en la fabricación del azúcar. En el caso de... tenemos destilería donde se tiene doble opción, o desde jugo de caña o desde la melaza para la fermentación y posterior destilación del alcohol. Nuestros alcoholes están muy ajustados a los parámetros más exigentes, de los mejores y más finos rones. En la parte de museografía podemos encontrar elementos como el alambique, podemos encontrar el trapiche, podemos encontrar una canoa, que es uno de los elementos que usaron nuestros primeros habitantes de la isla. Tenemos aquí un área de laboratorio donde pretendemos llevarle al público, poderle presentar productos ya con formulaciones propias, tomando como base rones envejecidos que no llegan ya bajo todos sus controles, con el fin de presentarle al público bebidas exquisitas, bebidas que solo aquí podrán encontrar. ¿Y qué tiempo tiene establecido ya el Museo Dominicano del Rony? El museo se concibe hace unos 8 o 10 años atrás, es concebido por don César García, que fue uno de los grandes roneros, ya no está con nosotros, pero hemos seguido sus enseñanzas, hemos seguido su línea de conocimiento de ron. ¿Desde a qué hora está abierto el museo a todo el público que quiera venir a visitarlo y a conocer más? Estamos abiertos desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde, de lunes a viernes. En ocasiones, los fines de semana, solicitud de algún grupo, de alguna institución específica, nosotros estamos disponibles. Perfecto, pues entonces vamos a hacer un pequeño recorrido, a conocer cuáles son los elementos que hay en el museo y por supuesto mostrarle a ustedes desde la caña hasta el resultado final aquí en el museo. Aquí yo tengo un regalito para ti, es un obsequio de la casa, que puede degustarlo. Este es un producto elaborado, como te dije ya, con base de rones certificados. En él tú puedes ver color, olor, aromas, puedes ver la untuosidad en el envase. Usamos este tipo de copas porque es la específica, porque tú puedes expandir los olores, los aromas. Luego pasa a una parte más cerrada, donde tú concentras los aromas que tú has desprendido por el movimiento. Perfecto. Así que... Entonces, vamos a degustar, ¿qué le parece? ¡Salud! Amigos de Extremo a Extremo, esta es la parte final de la Ruta Extrema del día de hoy. Me despido desde el Museo Dominicano del RON, recordándoles a todos los televidentes que está abierto de lunes a viernes de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Así que usted anímese, visítelo y no se pierda toda la historia y el origen del RON aquí en el museo. Soy Paloma Almonte, nos vemos en una próxima Ruta Extrema. Siga en sintonía con el número uno de Extremo a Extremo.